El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro, indicó que la adhesión de la exdiputada al Partido Verde Ecologista, Laura Fernández, a su bancada no descarta a Roberto Palazuelos como aspirante al gobierno de Quintana Roo. En la entrevista, el legislador señaló que este viernes 7 de enero definirán el mecanismo para elegir al abanderado de su partido la gubernatura de dicha entidad, y en ello participarán quienes estén interesados en ir a la contienda electoral, entre ellos Fernández y Palazuelos. El coordinador PRD rechazó que la adhesión de Fernández a su bancada descarte a Roberto Palazuelos como aspirante en Quintana Roo.